Música Yo nací aquí, nací en el año 63, tengo ahora 60 años. Venimos aquí 60 años desde que nací, estoy viviendo actualmente con mi madre y aquí cuando éramos pequeños jugábamos mucho y disfrutábamos mucho. Había tantos niños jugando por aquí, tantos niños, que yo le decía a mi mamá ¡Ay mamá, qué bien estoy allí en la privada, qué bien estoy! Esa privada moderna es todo, todo porque aquí criamos sus nenos, aquí falleció mi mamá, aquí fue a nosa vida. Yo me vine para aquí en el año 1969 y llevo aquí yo 52 años. Yo viví con mi marido casados, 40 años de casados, murió él en el 2009 y me quedé yo sola aquí. Y nunca tuve miedo, nunca. Pero claro, también había gente aquí en las casas. As noites salíase a tomar o fresco para ahí, había porteira alano fondo de todo, de esta calle que estaba cerradinha con una cancilla. Y por el sistema de viviendas que son, nos provocaba que nos conocíamos todos los vecinos. Había vida, había vida. Éramos moitos. Son 42 viviendas o 43. Claro, todas estaban con xente. Era un pueblo. Absolutamente todas las casas estaban habitadas, no había ninguna vacía. Eso estuvo así prácticamente hasta el año 2000. Fue una pena que nos desfixeron todo como nos desfixeron y que pasara todo lo que está pasando. En el año 2000 lo coge la promotora Mía Albar, que estaban prácticamente todas las casas ocupadas, nos empieza en acoso. Llevamos 24 años con un acoso. Fallece un moita xente, non volveron a alquilar. Non quixeron volver a alquilar. A mí eran unas casas, se llamaba gente mañor, que se marchó voluntariamente. A otras, con unas pequeñas cantidades de dinero, fueron dejándolo. Y llegó así hasta el año 2008, en la que quedábamos, me parece, que 12 familias. En el año 2012, en Estado, se coge todos los activos de los bancos tóxicos. Tanto a la banca como a los otros bancos. En teoría dicen que para salvarlos. Entonces, con todos esos atimos pasan al Estado, por medio de la salé. Cuando quieren declarar estos en ruinas, le hacemos la contraposición y conseguimos que, con un perito y tal, declaran, bueno, el ayuntamiento no declara la edificación en ruina en 2017. Al contrario, dicen que la tienen que arreglar la edificación. Ellos, en vez de arreglar la edificación, en un plan de acoso, lo que vienen aquí y con licencias que no se correspondían, empiezan a tirar los tejados abajo. Empiezan, van por las casas, rompen los falsos techos, rompen los baños, en las casas que no están ocupadas, nos tapian las viviendas. Subías las escaleras y casi no pudías pasar para arriba. Ladrillo, acá hay estrada de ladrillo. Ladrillo por aquí, cemento, arena, hormigoneras, cubos, andamios, cables que no había que andar saltando por encima delas, que os tiñan así a media altura. Tiraron para abajo. Todo tirado, tirados al sus techos, todos para abajo. Estaban todas las paredes arrancados, trozos de pared. El techo todo arrancado. Porque esto era increíble lo que facían. Meterse en un piso por abajo y se veña, pum, 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 a golpes arriba, como decía Paco. A golpes para arriba que yo os compro, nas escaleras donde caese. Eso era o non vai máis. Cuando yo vine para aquí, había salida por la parte de atrás. Teníamos acceso por detrás, era una puerta que teníamos y teníamos acceso directamente por detrás. Cuando venían a la salé, una de las formas de operación es que nos cortan en acceso para no poder hacer por atrás. Que un bombero dixo a nos que non podíamos estar así, con unha salida solo. Que si hai un incendio con todo tapeado e con todo, a ver por donde saltábamos e por donde íbamos nos. E queremos que volvan, o se exigimos que volvan, abrir ahí. Que nos volvan a abrir, que teñen que, según dicen, teñen que abrirnos. Que non podemos estar así, aparte, por unha ambulancia, por unha silla de rodas, que nadie estamos libres, somos mayores. Mi marido, cando se murió, nos sacaron en unha camilla e bajou por aquí, porque nos cerraron allí. A salé coge e nos rompe, nos hace ese acoso que nos rompe las casas con o objetivo de que nos marchamos. Incluso nos ofrecen dinero e nos ofrecen relojos en outros sitios. A verdad que nunca tuvemos intención de marchar. Os ofreceron os pisos daquela maneira, pisos daquela maneira, os que non valían para nada. Ofrecieron 50.000 e dice, e non las cogiste? Le dije yo, non. Porque me decían, te damos las 50.000 se marchas. E que yo, non, non, es que yo me quero quedar en la privada. Nos sentimos moi acosados, eso sí. Nos sentimos con unha presión enorme. Tenemos hasta problemas en las familias, porque é normal. Teñen en la casa, é unha desesperación. Está todo levantado. Yo tengo el dormitorio, solo tengo ahí la parte del cabezal y la coqueta. Cuando llovió tanto aquí, que no hay arriba nadie, me caía al agua chorros. Sí, sentimos presión, pero aguantamos. Eu creín que tiña que ir a esto o médico. La presión que tiñamos. Sí, ansiedad. Ansiedad, porque era un día tras outro, era un día tras outro. E ver que tiraban, que desfacían todo, que tiraban as clarabollas, que tiraban... No, no, esto no. Pero digo, pero como te quitabas esas clarabollas, si están novas de todo, completamente. No, porque estas van a ser millores. Estas que vosimos que se volván a imponer, nada, engañándonos siempre, 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 engañándonos. Claro, muchísima presión, muchísima. A verdad que sí. Los que estamos aquí, no vamos a salir de aquí, unos por una cosa y otros por otra. Yo, porque me gusta estar aquí, Mariano, porque le gusta estar aquí. La única suerte que tenemos es que la justicia nos ha dado la razón. En febrero del 22, el juez dice, mire, aquí en Ayuntamiento y los vecinos tienen razón, le dicen a la Sare, tienen que arreglar la propiedad. Estamos esperando a que empiecen las obras. Unas obras que a día de hoy no se ve por aquí, que haña ningún movimiento, y no se ve por aquí que haña hecho nada. Yo inda desconfío de que se vaya a cumplir. Inda desconfío, pero bueno, fatal. Porque o tempo que hay, que teñen que haberla cumplido ya. Si siguen así, ya el único recurso que tenemos es acudir otra vez al juez para que el juez obligue a ejecutar las obras. Tantas viviendas que hay cerradas, que arreglen, que ponen unos alquileres un poco más baixos, viviendas sociales o como sea, pero que ser viviendas que sirvan de algo, que sean utilizadas. Con niños, con las ventanas abiertas, con flores y todas las casas en uso. La privada moderna para mí es mi vida. Es donde nací, es donde me crié. Queremos seguir aquí, queremos... Temos aquí los fillos, todos alrededor, tenemos los netiños. Y nosotros queremos acabar aquí nuestros días. Es lo que queremos. Aquí estamos, aquí seguimos, luchando. A mí si me quitan la privada, me muero. ¡Gracias! 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 La, 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 la. ¡No, no, no, no!